Jerónimo estaba viendo acá su nombre original era Goyacla, vivió entre 1829 y 1909 él era Apache Chiricahua los apaches tenían tres grupos, los Chiricahuas los mezcaleros que eran muy importantes los mezcaleros eran de sacarle el curo cabelludo a la gente y los Chiricahuas algunos ya habían aceptado el poder norteamericano otros no, lo que pasa un día conversando con un bisnieto del cacique Jerónimo él me dice él tenía su nombre indio, los mexicanos le ponen Jerónimo por un pueblo y a él le gustó, porque le gustó como sonaba como grito de guerra atacaban al nombre de su grito gritando, perdón su nombre y los apaches en su momento tuvieron enfrentamiento con los españoles luego se adaptaron además se cristianizaron y hablaban español lo que pasa es que luego el nuevo Estado mexicano avanza sobre muchas de estas tribus como pasó con todos los Estados americanos es decir como fueron países creados por burguesías comerciantes no tenían ningún respeto por las civilizaciones amerindias entonces ellos entran en enfrentamiento contra el ejército mexicano y luego entraron en enfrentamiento contra el ejército norteamericano obviamente que en esos enfrentamientos terminar de asimilarse dentro de la cultura occidental terminaron cometiendo barbaridades y en esos choques y correrías el enfrentamiento con el ejército de Estados Unidos fue sanguinario ahora Jerónimo era un gran estratega porque al ejército de Estados Unidos los volvió locos hasta que lo capturaron y lo metieron en una reservación y luego bueno murió de neumonía después de caerse un caballo quiere decir que a los 80 años todavía podía andar a caballo acá en el sur también se dice que Calfucurá hasta allá Bijo andaba a caballo según se dice no sé si Calfucurá o Namúncura llegaron a caballo a Buenos Aires para visitar a Seferino que estaba en el colegio Pionono es decir los indios andaban hasta muy grandes de edad a caballo pero bueno el tema que fue un combatiente nato con unas habilidades extraordinarias por eso su nombre se convirtió en una suerte de grito de guerra que utilizan los norteamericanos en muchas películas y les gusta lanzarse de un avión al grito de Jerónimo a los paracaidistas o los buzos cuando se digamos desembarca en tierra o el ataque les gusta gritar Jerónimo un mito americano bueno un mito basado en alguien que existió no es cierto no estamos hablando de un ser inexistente vivió luchó tuvo numerosos centenares de seguidores fue capturado tuvo que terminar entregando sus armas un día dijo entrego aquí tus armas a ti le dice a un oficial norteamericano con el cual había entrado en confianza y aquí termina todo dice y bueno fue capturado pero luego digamos no fue ejecutado a pesar de que el estado norteamericano lo buscaba y lo acusaba de crímenes no fue ejecutado ahora si es criminal o no es criminal bueno un hombre que también luchó por su libertad ¿no es cierto? en esas luchas por las libertades evidentemente deben haber muerto muchísimos inocentes de ambos bandos pero lo que no se le puede negar a Jerónimo eran dos cosas uno que en algún momento él había sido bautizado y cristiano y dos que peleó por lo que creía y que lo hizo con mucha bravura e inteligencia también quiero agregar algo todos estos problemas con los indígenas incluso lo que se llamó las guerras indias de Estados Unidos en la segunda parte del siglo XIX es producto de unas independencias sobre todo en el lado hispanoamericano muy desordenadas si nosotros nos hubiésemos mantenido como tres o cuatro países y aliados a España posiblemente Estados Unidos terminaría en el Mississippi y todos los indios del Mississippi hacia el Pacífico formarían parte de un nuevo estado de un nuevo reino mexicano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.